Música Quedáis en posesión del cargo de Presidente de la Asamblea Dejentiva para el periodo que inicia esta fecha y finaliza el 31 de octubre de 2019 Luego de asumir el cargo de Presidente del primer órgano del Estado, el diputado Norman Quijano brindó declaraciones a los medios de comunicación, en las cuales abordó parte de los ejes en los que se basará su gestión En un primer punto se refirió a que trabajara bajo la austeridad y transparencia Como Junta Directiva estamos dispuestos a velar por una política de austeridad Con un ahorro anual estimado del 5% del presupuesto de la Asamblea Legislativa A partir del siguiente ejercicio fiscal El actual ciertamente no lo podemos tocar porque ya están comprometidos esos recursos Se hicieron en base a requerimientos de diversa naturaleza Pero el compromiso es que a partir del próximo año mínimo le vamos a bajar al presupuesto de la Asamblea Legislativa el 5% y así sucesivamente hasta terminar la legislatura En cuanto al seguro médico privado, el presidente indicó que la Junta Directiva analizará si este puede ser únicamente para empleadas y empleados legislativos Hemos dicho que no vamos a adquirir ni vamos a pagar seguros privados médicos hospitalarios con los fondos públicos para los diputados Lo puedo someter a consideración para los empleados de la Asamblea Legislativa pero no así para los diputados Esto, acuérdense que era un derecho que habían adquirido los empleados de la Asamblea Legislativa que no tienen realmente por qué pagar los platos rotos Así es que yo estaría muy abierto a discutir en el Sena la Directiva También manifestó que es necesario hacer reformas al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa Hemos quedado que vamos a hacer una revisión profunda de ese reglamento lo cual contempla que quede establecido en este reglamento que la presidencia de la Asamblea la va a ostentar el grupo parlamentario que tenga el mayor número de escaños legislativos Eso nos va a evitar estar en este estir y en coge que quiere uno la presidencia, quiere el otro la presidencia Eso es lo usual en la mayoría de los parlamentos del mundo y eso está contemplado Finalmente, el presidente Norman Quijano dijo que espera que su gestión contribuya para alcanzar acuerdos entre todos los grupos parlamentarios en temas de país Para TVL Noticia, Griselda López